Hola, soy Tania. Los invito a que se suscriban al canal de El Calentanito. Los invito a que se suscriban al canal de El Calentanito. Los invito a que se suscriban al canal de El Calentanito. Los invito a que se suscriban al canal de El Calentanito. Los invito a que se suscriban al canal de El Calentanito. Los invito a que se suscriban al canal de El Calentanito. Los invito a que se suscriban al canal de El Calentanito. ¡Mamá! ¡Mamá! La bota. ¡La bota! La bota. Seguí bailando. Seguí el movimiento. Por storm, por bomb. Porma, por bomb. Por amor, por amor, por mano, por amor, por amor. A ver. Y cómo se mata el gosal Y síganle bailando. ¿Y dónde andan las festejadas? ¡El grito para las festejadas! ¡Esa familia mexica! Micaela, Micaela, que tú tienes alma mía. Micaela, Micaela, que tú tienes alma mía. Yo no sé lo que me pasa cuando la veo caminar. El corazón se me para y me hace como tiquita. Tiqui, tiqui, tiquita. Tiqui, tiqui, tiquita. ¡Micaela! ¡Gracias! 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 ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! Gracias's a tu atención. Gracias jailona, papa. ¡Gracias!